Yo fui con mucho amor, Fernando, a visitar a un amigo mío. Y el amigo y yo esperando, y esperando, 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 esperando. Y no pude verlo, y me quedé así. Mira cómo me quedé, míralo ahí. Esperando al amigo mío, y nunca apareció. Y me quedé así. Bueno, llamo a la grandota, el mujerón de Santiago Fernando. Está exclusiva, linda y elegante. Liz Gómez, talento de Sabatón. Dale, Fernando. Váyanlo un poquito, modélala. ¡Ay, de puñal, Santiago Losánchez! ¡Fiesta y mañana, todos! ¡Váyanlo! ¡Fiesta y mañana! ¡Fiesta y mañana! ¡Fiesta y mañana! ¿Cómo le dices? Así es, sean todos bienvenidos, bienvenidas a este subprograma Sabadón como cada sábado, siempre llevándole lo mejor Buena entrevista, buenos temas, de acta de actualidad para todos ustedes Dos horas completitas de pura diversión, entretenimiento Que usted no se lo puede perder Hoy estamos celebrando el día de las Mercedes Saben que es el martes, pero lo estamos celebrando hoy con todos ustedes Aquí en su programazo Sabadón, bienvenidos Hoy también estamos celebrando, hoy 21 de septiembre, el Día Mundial de la Paz Wow, el Día Internacional de la Paz Bueno, pues entonces, yo no quiero guerra, lo que quiero es paz Que bueno, háblame de la paz Bueno, pues podemos decir que el Día Mundial de la Paz viene por la UNESCO Es algo que vino desde el 1981 Donde se proclamó lo que fue la paz para todo el mundo y el país También podemos decir que el Día Internacional de la Paz Saben que se caracteriza con el símbolo de la paloma Es la paloma de paz, ambiente sano, próspero y también mucha sabiduría El que no lo sabía la paloma es un símbolo muy importante Tanto para Dios como para el ser humano Bueno, y también cabe destacar que hoy se celebra 25 aniversario del Día Mundial de la Paz Bueno, pues dame la paz a papá Vamos a la paz, don Paz Eso es Y sabe que aunque la paloma tiene significado de la paz por el Espíritu Santo Tengo para decirte a ti que yo te doy un abrazo y te doy la paz Porque no soy palomo Ah, y qué sé entonces Llamo a Francesca ahora Directamente desde Gimabajo La niña de FAEL está en el escenario Hablando inglés Francesca en Zabatón Dale, Fernando Tacaño Oye Si no lo mencionas Súbelo, Fernando Dale Dale Buenos días, Francesca Fran, déjalo hasta ahí que te cansa después Te cansa Muy buenos días, República Dominicana ¿Cómo se sienten el día de hoy? Dios mío, qué feliz cuando llegue el sábado Que podemos conectar con tanta gente bonita, ¿eh? Dios mío, Liz, mira Telepáticamente nos conectamos Andamos de blanco Celebrando la paz Pero como bien mencionabas Estamos a una esquina de celebrar el día de nuestra patrona De nuestra patrona, perdón En la República Dominicana El día de la Virgen de las Mercedes El día de la Virgen de las Mercedes Tú eres católica, ¿verdad? Claro que sí Desde chiquitita siempre se fueron la creencia y lo oculto de mi familia Bien, la Virgen de las Mercedes es una veneración de nuestra Virgen de la María De nuestra Virgen María Donde ésta se peregrina a través de milagros Estamos en busca de milagros Mayormente de la salud Donde ésta la reflejamos a través de una visita al Santo Cerro Eso es así, voy para allá Para el Santo Cerro Que nadie se quede Buscamos y agradecemos Claro, yo he ido de hecho Y cada vez que voy, de verdad, vengo renovada, vengo nueva, vengo sana Y creo que esa Virgen de la Mercedes Es una creencia de fe Es una Virgen ¿Qué te puedo decir? No tengo ni palabra Porque es tan milagrosa Que hace tantos milagros Que yo soy testigo de eso Que me siento agradecida Y creo que voy para allá pronto No voy a decir qué día Como dice Don Pancho El que tiene a la Virgen Tiene a Dios en su corazón Excelente Que viva la Virgen de la Mercedes Y que viva La Negra del Tumbao Directamente Desde la culta olímpica Y Ciudad de Fe La Vega Real Catherine Tiburcio López Talento de Saba La República Dominicana Mi país que tiene la riqueza Mi país que es el único Mi país que es auténtico Donde no me quiero ir Porque soy de aquí Bienvenidos amigos televidentes Vamos a pasar aquí Al centro de Saba A disfrutar de esta hermosa vista A poder conocer todo lo que estamos trabajando Y quiero Primero, claro que sí Daré las gracias divinas A Dios Todopoderoso Porque sin Él No somos nada Aquí Empezamos con un mensaje Muy positivo Que es Hablando del Día Internacional De la Paz Pero también destacando Lo que es La fiesta de nuestra madre Protectora La Virgen de las Mercedes Que se celebra Un 24 de septiembre Y hoy 21 Y estamos Trabajándolo en el programa Destacamos que la pasada semana El fin, verdad El pasado sábado Estuvimos aquí Disfrutando de buena música Voz de jovencitas De la provincia Espaillat De Moca Donde se destacaron talentos También se comentó muchísimo Sobre si las gobernadoras Podrían tener Un presupuesto De 50 millones de pesos Pero un comentarista Dijo que se tenían Que poner a trabajar También se destacaron Comentarios de emprendedoras Y muchos temas más En el día de hoy Vamos a conocer Sobre los valores Así es Los valores de las personas Si nosotros somos Altamente responsables Para poder Desenvolvernos En la vida Vamos a conocer también Sobre la estética Vaginal Con la doctora Raquel Rosario Desde la provincia De La Vega Que nos va a hablar Algunos tips De belleza Íntima A ti mujer Así que bienvenidos A Sabadón Disfruten De 9 a 11 de la mañana Siempre con el Mejor Contenido Excelente Bueno Me hablaste de Raquel Rosario Así es Yo tengo una canción También para ella Fernando ¿La tenemos? Tú verás que sí Dale por ahí Un poquito Para animar la mañana A usted que amaneció Ayer que era viernes Y el cuerpo lo sabía Medio resacado Dale Fernando Para Raquel Rosario Oiga la que tengo ahí Dale Fernando El humor no puede faltar Fernando Viene por allá entrando Lo veo que viene saliendo Del camerino Hace mucho que no venía El Peque El Peque Flow Dale volumen Bass King Llegó la musa Me levanto y me miro en el espejo Qué lindo me veo Me miro de arriba abajo Yo a veces ni me lo creo Y pila gente criticando Por todo lo que me he ganado Y eso que no tengo nada Pa' lo que Dios me tiene guardado Sufrí Fue mucho lo que lloré Fue mucho los trompezones Yo caí pero me levanté Mucho pana me dio en la espalda Cuando más lo necesité Pero yo mismo me di un consejo Confié en Dios Y no perdí la fe Si tengo aceite Ya, 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 ya ¡Ajúda! Espérate, Fernando ¿Acertoso usted? No Si tengo aceite Tenía semanas que no venía Por aceitoso Por aceitoso Cuénteme algo Uno, dos, tres No que le cuente Pero venga acá ¡Oh! Es que quiero M. Callaje 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 Hasta su candadito Tiene M. Callaje M. Callaje M. Callaje M. Callaje M. Callaje Y para qué M. Callaje M. Callaje M. Callaje M. Callaje M. Call ambiente M. Callaje M. Callaje M. Calle pues tacaño es más y no hago cojo con usted tacaño espérese tacaño yo soy un hombre que en una salida que haga por ahí con cualquier mujer mi madre me dice que me controle soy capaz de gastar hasta 300 pesos en una noche y usted me llama pero espera Fernando quiero decirle que a veces uno llega a un cormado a comprar algo que se yo hasta una picaderita y que le busque botellón de agua aparece en pica pica yo le corro esa vaina pero y para buscar el galón de agua no le corre no cálguelo usted que más pasa en los cormados una mesedómino ah no falta no puede faltar una mesedómino hay uno hay uno que siempre va oye déjamelo ahí hasta el viernes el cormadero siempre peleando pero no lo da se lo da se lo da al final y hay una mujer siempre que tiene como 15 muchachos y de java y mario los muchachos no tienen leche no tienen nada que tú haces y la lista está larguísima pero el cormadero consciente al final y cuando viene a ver uno de esos 15 muchachos pues se dice cállate ay 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 cuidado el peque flow échale 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 mire salió una nueva de bulín y me quedé así ponle un poquito hasta siquiera 45 segundos a ver que es lo que es dale Fernando espérate espérate Fernando la de bulín 45 segundos y me quedé así para yo ver que es lo que es porque yo aquí no oigo esa música pero para ver porque está peque flow dale a ver dale dale ya 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 mire dijo el presidente a través de Jochi Vicente el ministro de Hacienda que va a congelar las nóminas públicas o sea que hay muchos que están esperando que hicieron campaña por el PRM si los comentaristas habían estado aquí dicen que no importa porque la luz se va pero mire si congelaron la nómina pública es decir que los partidos que apoyaron y también los que participaron en campaña como se quedaron y me quedé así entonces ya yo me quedé así ese es el go me voy a un mensaje de vida a cargo del padre Chelo todo lo que tú haces ponle las manos de Dios para que te quede lindo para que te quede lindo es el go lo que te quede lindo porque te quede lindo todo lo que me haces ya lo que te quede lindo lo que te quede lindo